Kelly Kamalelewa Palsis es el nombre real de Kelly Preston, Tris que falleció este domingo debido al cáncer de mama que padecía desde hace dos años. Kelly nació en Honolulu, Hawaii el 13 de octubre de 1962, falleció a los 57 años y en su cuenta de Instagram se definía como, mamá, esposa, tris y chica de la isla pero además fue una conquistadora de varios corazones en la ficción y la realidad. Como actriz de Hollywood participó en 72 proyectos, entre los que se incluyen Christine, Lo que una chica quiere y recientemente el jefe de la mafia, Gotti, último proyecto que compartió junto a quien fuera su esposo por 29 años, John Travolta. Su debut lo hizo en la teleserie Hawaii 5 a 0, como Wendy, en 1980. Posteriormente vinieron otras oportunidades hasta que en 1988 con Twins compartió escena con Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. En adelante compartió pantalla con grandes del cine como Quentin Tarantino en Kurt Laird y Tom Cruise en Jerry Maguire, ambas de 1996. Pero también conquistó el corazón de Michael Keaton en la historia de Navidad de la película Jack Frost y el de Kevin Costner en Entre el amor y el fuego. Antes de casarse con John Travolta, Preston ya había contraído matrimonio con el actor estadounidense Kevin Keigio de 1986 a 1988. Tres años después le dio el sí en el altar con Travolta, quien conoció en la cinta Los Expertos, de 1989. Juntos también trabajaron en Old Dogs Papás a la Fuerza, en 2009 y en el jefe de la mafia, Gotti, en 2018. En 1992 nació J.E.T.T., su primer hijo, quien padecía la enfermedad de Kawasaki, que afecta el aparato circulatorio. J.E.T.T. falleció a los 16 años. Además de él, la pareja tuvo a ella hoy de 20 y Benjamín de 10 años, la actriz es la mujer de la que Adam Levine, vocalista del grupo Maroon 5, se enamora en el icónico video de 2002 She Will Be Loved. Su última participación la hizo el Dacinta of the Rails del director Jules Williamson, misma que aún no ha sido estrenada. En televisión participó en 62 proyectos como Good Morning America y The Insider. Hoy colegas, amigos y familiares se despidieron de ella a través de redes sociales. Travolta le dedicó un emotivo mensaje en Instagram, en el que se lee, «El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados». Voy a tomar un tiempo para estar ahí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdonenme por adelantado si no saben de nosotros por un tiempo, pero por favor, sé que sentiré su efusión de amor en las próximas semanas y meses mientras nos curamos. Todo mi amor J.T. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.